Asunció que atesora disímiles hechos históricos. El próximo 26 de julio nos reuniremos aquí todos los espirituanos en representación de los cubanos para celebrar el Día de la Rebeldía Nacional. Es por ello que disímiles objetos de obra se han intervenido, en especial el conjunto escultórico de Serafín Sánchez Valdivia. La estatua desde el 97, el año 97, no sufría lo que es una restauración. En estos momentos sí tuvimos que llevarla a una restauración porque tenía presencia de muchas corrosiones, puntuales en algunos casos, pero en la mayoría, en la parte de grino, tenía toda la parte del libro, el rostro, el pecho, eso sí estaba. Entonces hicimos primeramente una intervención, una limpieza mecánica, eliminando todas las incrustaciones que tuviera la pieza, ¿entiendes?, en donde se ve. Y después hicimos una limpieza posteriormente química, que sí trabajamos con productos como ácido sulfúrico puntualmente también. Estamos dando recubrimiento, sería la fase final del, ¿entiendes?, de lo que es la estatua. Los trabajos de restauración se extenderán hacia los nueve relieves dedicados a pasajes de la épica del patriota espirituano. Luego del movimiento de tierra, donde se sustituyó parte del césped, se realizó el hormigoneado con 1.100 metros cuadrados de losas y ya se realizan las labores de limpieza del lugar. La remodelación incluye además el arreglo de jardinería, la ubicación de luminarias y sistemas eléctricos soterrados. También en ocasión de la efeméride del 26 de julio, se embellece la ciudad con gigantografías alegóricas al desarrollo socioeconómico de la provincia. Desde Santispíritus en 26, Norma Concepción, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y en otras actividades de la conmemoración. Santispíritus se llenó de historia con la llegada a la provincia de asaltantes a los cuartes Moncá, los Manuel de Céspedes, Expedicionarios y Atama. Son 15 mes visitan la tierra de Serafín Sánchez acompañados por familiares para participar en las actividades por el 26 de julio. Estamos dando el 26 de julio en Santispíritus y es por el trabajo, por la negación de su pueblo y por toda la lucha que han llevado a cabo para poder lograr esta efeméride. Los héroes fueron recibidos por las máximas habilidades del partido y el gobierno de Santispíritus, quienes le dieron la bienvenida a una provincia que desde hace semanas vive con juicio y se transforma para bien y se transforma por los aires de la efeméride moncadista. El aporte de esos hombres y otros muchos héroes y los hombres independistas, hoy Cuba tiene revolución y su pueblo festeja cada año el día de la rebeldía nacional. Además de honrar con su presencia el acto del 26, los asaltantes y expedicionarios recorrerán sitios de interés económico, histórico, social y cultural de la provincia y participarán en otras actividades como la presentación del libro Celia, mi mejor regalo del editorial Verde Olivo. Desde Santispíritus en 26, Javier Alejandro Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde el municipio de Manzanillo, cuando cientos de granmenses celebraron el día de la rebeldía nacional. Convocados por la gesta que protagonizaron los jóvenes cubanos en Santiago de Cuba y Bayamo, un acto político lleno de patriotismo trajo a la memoria la proeza de hace 63 años. Bien, te decimos que muchos otros sueños en Manzanillo se hacen realidad. En la salud, en la educación, la cultura, el deporte, la seguridad y asistencia social y el respeto a los derechos ciudadanos. También nuevos sueños de este pueblo se multiplican y cada día las metas son superiores. Aquí recibieron su carnet nuevos militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas y el partido. Se reconocieron a Jiguaní y Pilón como municipios destacados y resultó vanguardia en Manzanillo por sus resultados socioeconómicos y su pensamiento constante en el bienestar del pueblo. Inspirado en el ejemplo de nuestro máximo líder, el compañero Fidel, sembramos en tierra fuerte la simiente que guía, orienta y motiva las acciones de trabajo de nuestro pueblo contempladas en la campaña Fidel entre nosotros. Con más ofertas para el pueblo, más calidad en la atención médica y en la educación y otros importantes resultados económicos, Granma festeja el 26 de julio. En Manzanillo, el campamento de pioneros y otras obras, una feria gigante permitió a las familias compartir la alegría de ver los esfuerzos convertidos en victorias. Desde Granma, Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Álvaro López Miera recibió a los combatientes en la sede del MINFAR. En la entrada del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, comenzó el homenaje a los octogenarios combatientes, cada uno acompañado de la esposa o de un hijo y con la guía de un joven oficial de las FARC. La visita al puesto general de mando de las Fuerzas Armadas coincidió con un relevo del servicio de guardia combativa y en tiempo real comprobaron aspectos de la organización, disposición combativa de los ejércitos y detalles de la vigilancia en costas, aguas y espacio radioeléctrico de la isla. En su recorrido por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el grupo de asaltantes a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes y los expedicionarios del Yate Granma conocieron detalles de la Operación Triunfo destinada a multiplicar la invulnerabilidad del armamento y las tropas. Ustedes no permitieron que el apóstol muriera en el año de su centenario. Ustedes son un paradigma para el pueblo cubano, para las Fuerzas Armadas Revolucionarias y para la juventud cubana porque demostraron que la juventud jamás le ha fallado a la patria. El jefe del Estado Mayor General, General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera dio las gracias a los veteranos combatientes por la huella de valor que dejaron en la historia. Para ellos dos presentaciones especiales, la nueva edición de la revista Verde Olivo y un audiovisual, ambos dedicados a Fidel. Gladys Rubio de la Televisión Cubana. Todos los años volvimos a reactivar en el verano los trabajos voluntarios en los 15 municipios de la ciudad justamente como parte de esta campaña de nacimiento que ha venido sucediéndose en los últimos meses en la provincia y por supuesto ser consecuente con el llamado que ha hecho nuestro presidente ayer en la Asamblea Nacional de sostener lo que ha cerrado en materia de detener la epidemia del dengue y bueno, igual los jóvenes seguimos contribuyendo y nos parece siempre importante que las fuerzas del gobierno del partido cuenten con unión de jóvenes comunistas El municipio de San Miguel del Padrón es uno de los más desfavorecidos de La Habana en cuanto a la infraestructura sanitaria Muchísimas motivaciones que la generación histórica que hoy nos está conduciendo para la suerte de todos los cubanos puso en armas al pueblo cubano y dentro de ello hoy, bueno, unos años después seguimos en el mismo batallar convocándolo entonces en otras tareas y en otras misiones y en este contexto también la celebración del cumpleaños 90 del comandante en jefe Fidel Castro Ruz Fidel es parte eterna de nuestro país porque nos dio las ideas nos dio la revolución nos dio nuestros principios nos educó a que seamos un pueblo cubano a defender nuestras conquistas a defendernos nosotros como cubanos eso nos lo dio Fidel y nadie nos lo puede quitar En Fidel se concreta ¡Gracias!